Hola, muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo de Clash Royale y en el vídeo de hoy vamos a abrir cofre de coronas, cofre gratis, cofre de oro y cofre gigante espero que sea un vídeo muy bueno y que os gusta a todos empezamos por el cofre gratis nos toca oro una mosquetera y nuevo espíritu de hielo, no ha estado mal ahora nos vamos a ir al cofre de coronas 467 de oro 3 gemas, que está muy bien 3 de mago 3 triodos de mosqueteras 57 espíritus de fuego y un príncipe ha sido un buen cofre de coronas vamos ahora al cofre de oro 196 de oro 10 morteros 18 bárbaros un horno y otra carta épica hoy está siendo unos buenos cofres ahora ponemos el gigante 1288 de oro 107 torres teslas 123 gigante noble, que está muy bien y ahora a ver las especiales 26 megas birros no ha estado nada mal bueno, espero que os haya gustado el vídeo darle a like y suscribiros para que pueda hacer torneos de, digo, sorteos de gemas muchas gracias a todos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!